El actor Rolly Serrano se vio envuelto en un accidente automovilístico en la Ruta 9, específicamente a la altura de Varadero. Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al hospital, donde lamentablemente sufrió una descompensación que requirió su internación en terapia intensiva, donde permanece con asistencia respiratoria en estos momentos. El director médico del hospital, Carlos Valiela, brindó detalles sobre el estado de salud del actor de 69 años. Según sus declaraciones, Serrano ingresó al centro de salud consciente, pero con traumatismo en el tórax y en el cráneo. Sin embargo, minutos después comenzó a sentirse mal, lo que llevó al equipo médico a trasladarlo a la unidad de terapia intensiva del hospital. El pronóstico actual es reservado, y se están realizando los estudios pertinentes para evaluar su evolución. Respecto al traslado del actor a un centro médico en Buenos Aires, el director del hospital Lino Piñero de Varadero señaló que Serrano está en condiciones de ser llevado a la capital, pero están a la espera de la confirmación por parte de su obra social para definir el destino final. El accidente tuvo lugar cuando Serrano conducía su camioneta en el kilómetro 115 de la Ruta 9. Aunque las causas del choque aún no han sido esclarecidas, el actor colisionó con otro vehículo alrededor de las 23 horas. En el accidente también resultaron heridos el conductor del otro vehículo, de 35 años, y su hijo de 6 años. Afortunadamente, ambos presentaron heridas leves y recibirán el alta en las próximas horas. Sebastián Rivadeneira, responsable de la dotación de bomberos voluntarios que intervino en el lugar, confirmó que la camioneta de Serrano quedó impactada en la ruta, mientras que el otro vehículo terminó en la banquina. En resumen, el accidente automovilístico en el que se vio involucrado el actor Rolly Serrano ha generado preocupación por su estado de salud. Aunque se encuentra internado en terapia intensiva, se espera que reciba la atención médica necesaria para su pronta recuperación. La incertidumbre sobre su pronóstico y las circunstancias del accidente mantienen a sus seguidores y al público en general atentos a cualquier novedad sobre su evolución.